Así es que esta Biblia es preciosísima si tú tienes una hija, una amiga, alguien que realmente empieza su formación dentro de Cristo y la verdad es que es maravillosa para que empiece a estudiar y tener una comunidad más íntima con el Señor. Saludos hermanos y bendiciones. Bienvenidos a su canal Salvación y Verdad. El día de hoy traemos para ustedes una reseña súper bonita que es de la Biblia de una joven conforme al corazón de Dios. No acostumbramos mucho a hacer reseñas acerca de Biblias para adolescentes o incluso para niños, pero si ustedes gustan los vamos a empezar a hacer. Déjenos saber en los comentarios qué tal les parece esta idea, si la tienen, si la conocen, qué les ha parecido, déjenos un like por favor, apóyennos con esto, sabemos que el contenido del canal les está gustando y también háganos sugerencias, como siempre son de gran bendición para nosotros. Así es que comenzamos. Bueno bien, aquí vamos a empezar. Esta Biblia es de una edición especial, es como ya dijimos, la Biblia de una joven conforme al corazón de Dios. Básicamente lo que nos dice es que esta Biblia es, digámoslo así, como para una chavita, un adolescente, hasta pues una edad adulta antes de casarse, pero la verdad es que ahorita vamos a ver que es para todas las edades. La editora general es Elizabeth George, es una versión 1960, es editorial portavoz, portavoz, así es que sabemos que de muy buena calidad, trae una cajita de cartón, como ya lo hemos visto, que son las Biblias de lujo y dice, una Biblia pensada para ti, una joven que busca respuestas y desea profundizar su conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí nos viene una pequeña introducción de qué es la Biblia y miren, Esta Biblia incluye, versión 1960, Reina Valera, 66 introducciones a los libros de la Biblia, 66 resúmenes con la enseñanza más importante de cada libro, 50 biografías de mujeres de la Biblia, más de 350 notas de estudio, que son muy básicas, pero de todas maneras se agradece relacionadas con personajes, lugares y sucesos relevantes, 50 artículos de sabiduría, que ahorita vamos a ver, que son precisamente artículos que nos van a ayudar, 365 lecturas devocionales, un plan para leer la Biblia en un año, 100 promesas de Dios aplicadas a la realidad que vives hoy, y 150 recuadros de tu corazón con mensajes claves. La verdad es que muy bonito todo el contenido que trae. Más de 250 versículos resaltados y más de 30 mapas y diagramas. Así es que aquí nos viene una pequeñísima introducción de quién es Elizabeth George. Es una autora de más de 65 libros y una reconocida maestra y conferencista. Vamos a ver qué tal está. Miren qué bonita. Es un estilo floral muy hermoso. Aquí en el lomo tenemos igual el título de la Biblia, Reino Valera 1960, y el logo de Nérito de Año. El canto es plateado, la verdad se ve preciosísima. Es como un tipo plastificado, vamos, no sé, tal vez vinipiel, pero sí, sí es plástico. Tenemos la hoja de presentación. Y aquí vienen las ediciones que tenemos. Miren, tenemos tapadura, duotono rosa, que es este, y duotono verde. Y aquí viene el índice. Índice, contenido, cómo se usa esta Biblia, que es la Biblia, SOS, cuando necesito ayuda. Y viene, obviamente, el Antiguo y el Nuevo Testamento, plan de leer en un año y cómo estudiar la Biblia. Las biografías, el índice, miren, mujeres, hombres y los artículos. Aquí desde el principio vamos a empezar a ver más o menos qué tipo de artículos nos contiene. Administración del tiempo, miren, alcohol y drogas, amistades destructivas, ansiedad y la preocupación. Es por eso por la cual dicen que es una Biblia básicamente para mujeres. Buenas y malas influencias, bullying o acoso, el chisme y la calumnia, comprende la Biblia, comunicación, crece en la fe, desaliento, dinero, disciplina, engaño, enojo, envidia y celos, escoger lo mejor de Dios, éxito. Por eso es por lo cual les digo que no solamente se basa para jóvenes, sino todas las podemos leer. Mapas y diagramas, aquí vamos a ver, miren, viajes de Jonás, Nínive, reinado de Azuero, Roma, la religión de Galacia, Filipos, Éfeso, o sea, tenemos un buen de contenido. ¿Cómo usar esta Biblia? Aquí viene una pequeña descripción de qué es lo que vamos a encontrar durante estas páginas. Miren, una Biblia que te enseña y te ayuda a crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. Introducción a los libros de la Biblia. Aquí nos viene básicamente en pequeño qué es lo que vamos a estar viendo. Entonces no nos vamos a detener tanto acá, vámonos directo, ¿no? ¿Qué es la Biblia? Tenemos una introducción. Dios se revela a los seres humanos. La Biblia es indestructible. La palabra especial para ti, una joven conforme al corazón de Dios, SOS, salud emocional, esto es muy importante. La Biblia tiene las respuestas para el cansancio, el dolor, el enojo, el estrés, el temor, encontrar la dirección de Dios, encontrar la paz, la ansiedad, la baja autoestima. Miren, tenemos la salud física, cómo manejar problemas de salud, la debilidad, hogar y familia, el contentamiento. La verdad es que trae temas que en la actualidad son de mucha importancia y que todos batallamos o que llegamos a batallar o que incluso conocemos a alguna persona con algún trastorno o algo así. Y es muy importante que sepamos de todos estos temas. Tus amistades, escoger las amistades, restaurar la relación con otra persona, etapas de la vida, matrimonio, noviazgo, trabajo, se dan cuenta, soltera, vida espiritual. La verdad, miren, por ejemplo, hasta buscas la salvación, eres chismosa, habitualmente comes demasiado, has herido a alguien, has ofendido a Dios. Y aquí viene lleno, lleno de temas que la verdad es que siempre conocemos a alguien o nos sentimos identificadas con alguien. Servicio a Dios, el servicio en la iglesia, la ayuda a los inmigrantes, la ayuda a otros, la evangelización. Y empezamos en el Antiguo Testamento. Nos viene una gráfica, miren, que nos ayuda a comprender el Antiguo Testamento. Es muy pequeño, la verdad, no es como tal una Biblia de estudio como las que estamos acostumbrados a ver. Pero miren, Génesis, el Dios que nos creó, no ha terminado con nosotros. Tema, orígenes, es una pequeñísima introducción que la verdad es que está muy bonita. Viene en un color lila muy bonito. Y aquí empezamos con la palabra. Esta parte de acá, la columna, esas dos columnas, en la columna de la izquierda es la palabra, también aquí de la derecha. Pero miren, aquí en la derecha viene una lupa chiquita que dice Adán, el primer hombre. Y nos empieza a poner un buen de cosas para poder desarrollar también nosotros el tema. Si se dan cuenta, por ejemplo, toma una idea. Cuando Eva le ofreció el fruto del árbol prohibido, Adán no le dijo que no. Él comió sabiendo plenamente que su acción era incorrecta. Y nos da una cita, una referencia para que vayamos y nuestro estudio sea mucho más extenso. Aquí abajo nos habla del día de reposo. Dios descansó el séptimo día después de la creación del mundo. Y nos vuelve a dar otra referencia para que vayamos y nuestro estudio sea más contento. El huerto del Edén. Serpiente. El principio de una nueva vida. Y nos mete un artículo pequeño con un devocional. Miren, lee la Biblia en un año, Génesis 1 al 3. Es algo sugerido que te dan para que puedas hacer tu plan, ¿no? Y miren, próximo devocional, página 11. Tenemos que es un devocional verdaderamente chiquito, como realmente la gente lo acostumbra. Pero miren, ¿qué diría la condición de tu Biblia sobre la vida espiritual? Y aquí entonces viene algo bonito para que tú lo empieces a desarrollar y no solo te quedes con las respuestas pequeñas. Yo la verdad los he trabajado y les puedo decir que si a ustedes les gusta muchísimo estudiar y profundizar, de aquí pueden sacar referencias y referencias y referencias y hacer su devocional o hacer su estudio un poco más amplio. La gracia de Dios, miren, buscó a Adán, prometió un salvador. Y la verdad es que las notas al pie son verdaderamente chiquitas, es lo básico. 3.16 o tu voluntad será realmente, miren, 3.20 el nombre hebreo se asemeja a la palabra que se usa. No son una referencia nada más. Y aquí empezamos con las biografías. Eva, una mujer que quería más. ¿Ya vieron? Hasta dónde estás dispuesta a llegar para obtener lo que deseas. Y empieza otra vez otro estudio. Ten cuidado, cree, confía. La verdad es que te ayuda bastante a tener estudios pequeños, pero la verdad muy profundos. Y que si tú quieres y tienes el tiempo, puedes ampliarlos muchísimo más. Miren, si se dan cuenta, en cualquiera de las hojas que vemos, aquí hay otra biografía, nos maneja lo mismo. Se dan cuenta, biografía, palabra, artículo. Miren, te encuentran en Génesis y te manda para que vuelvas a hacer tu estudio un poco más grande. Así vamos a encontrar. Este es el formato lleno de devocionales completamente. Otra vez, lee la Biblia en un año, Josué 6.10, para que no te vayas perdiendo. Ellos te van diciendo dónde debes ir. Y próximo devocional y te da la hoja. Miren, por ejemplo, también vamos a encontrar estas pequeñas reflexiones que la verdad me fascinan. Porque miren, escoger lo mejor de Dios. Y empieza a decirte, miren, mientras te preparas para enfrentar tu futuro y buscas la voluntad de Dios, recuerda este principio. Dios honra el trabajo que le honra. Dedícale, enseñó tus esfuerzos desde el principio. Comunícate con Dios. Y la verdad es que este tipo de preguntas ayudan muchísimo a las jóvenes y a nosotras que también estamos casadas para poder identificarnos un poco más con el Señor y pensar o detenernos y reflexionar acerca de lo que Dios hace y lo que Dios nos da a diario. Así es que esta Biblia es preciosísima. Si tú tienes una hija, una amiga, alguien que realmente empieza su formación dentro de Cristo y la verdad es que es maravillosa para que empiece a estudiar y tener una comunión más íntima con el Señor. Aquí también nos dan promesas. Miren qué hermosa. Dios no cambie. Y te da aquí. Encuéntralo en Malaquías 3.6. Si te vas a Malaquías 3.6, miren, aquí nos da también versículos a destacar, que eso me encanta durante la Biblia, si se dan cuenta, para que nos ayude un poco más a poner atención, a centrarnos en esos versículos. Y poderlos desarrollar poco, un poco más. Entonces, esto de la promesa me fascina, la verdad. Y miren, lo que aprendí de Malaquías al final de los libros, siempre nos va a hacer como un pequeño resumen para ver si pudimos entender o lo volvemos a leer y poderlo desarrollar nuevamente. Dios no bendice los esfuerzos religiosos poco sinceros. Él bendice la obediencia que brota del corazón. Y aquí nos vienen ciertas líneas para que podamos escribirlo. ¿Se dan cuenta qué hermosa está? Y empezamos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento otra vez tenemos una tabla muy pequeña que nos explica los cinco históricos y así. Y empezamos con Mateo y con la introducción pequeña que tenemos aquí. ¿Se dan cuenta? Dónde encontrarlo. Una cronología muy pequeña. Y otra vez empezamos realmente con el mismo formato que hemos venido manejando. Biografías, artículos, devocionales. Miren, aquí hay otra cápsula chiquita. Tu corazón, háblale a Dios de tus necesidades. Si se dan cuenta, esta Biblia inspira mucho a que ores, a que estudies, a que leas, a que contestes. Y sobre todo, lo más importante, a que tengamos y buscamos una comunión con Dios. Que eso es básicamente por lo que estudiamos. Que conozcamos su palabra fondo, pero también que, obviamente, busquemos la dirección de Dios. Que eso es lo principal. Y miren, aquí tenemos algunas gráficas. La sinagoga, una sinagoga. Detalle importante. Primero en ver el Salvador resucitado. Miren, nos dan ciertos datos. Las biografías son muy pocas, muy pequeñas. Pero la verdad nos ayudan a conocer un poco más a profundidad a los personajes. Otra vez tu corazón. Según las oportunidades. Entonces, vamos a encontrar todo esto. Gráficas, artículos, promesas. Mesas, lo que viene siendo la oración. Devocionales. Todo dentro de la misma palabra mientras vamos estudiando. Por ejemplo, los mapas no los contienen la parte de atrás como algunas Biblias o la mayoría de las Biblias lo traen. Sino, por ejemplo, miren, Ministerio de Jesús en Galilea y nos viene el mapa aquí. Ya para terminar, Apocalipsis, por ejemplo, también nos viene el mismo resumen y lo que aprendimos. Y después viene Plan para leer la Biblia en un año. Y nos viene aquí, nos explica básicamente cómo empezar a hacer el plan de lectura si no tenemos idea. Y nos da un cuadrito para que empecemos a tachar. ¿Se vieron? Cuando ya estemos pasando. ¿Cómo estudiar la Biblia? Y viene un método pequeño que la verdad es, me encanta esto que lo pongan. Miren, observación, interpretación y aplicación. O sea, si ustedes tienen esta Biblia o cualquier otra, por favor aplíquenlo. La verdad es que estudiar la Biblia es una de las cosas más bellas que puede haber en el mundo. El deleitarnos en la palabra de Dios y sobre todo esperar diariamente a ver qué nos dice. Yo sé que ustedes, hermanos, lo comparten con nosotros. Es un deleite eso. Miren, interpretación y la aplicación. La verdad es que este paso a mí me fascina. O sea, este método, perdón. Es muy pequeño, pero la verdad yo agradezco muchísimo que lo hayan puesto en esta Biblia para que nos enseñe cómo ir estudiando la Biblia. Y llegamos hasta el final. Esto es lo que contiene. La verdad la recomiendo muchísimo. Si tú conoces a alguien, una mujer joven, pero que se acaba de convertir, o alguien que a veces, muchas veces nos dicen, no sé cómo estudiar o no sé dónde empezar, yo creo que esta es una excelente opción. Y si ya eres mamá, si ya eres casada o si apenas eres una adolescente, yo la recomiendo muchísimo. Esperamos que te haya gustado. Déjanos tu comentario. Por favor, no te olvides de suscribirte. Sé parte de esta gran familia. Que Dios te bendiga. Abundante. Chau.